Que rollo mis panas Pues antes de empezar el video Quiero agradecerles a cada uno de ustedes Que me ayudaron con este video Y a las personas que no las agregué Por alguna razón de que pues se me limitó Las solicitudes de amigos Y pues yo quisiera agregar mas no Pero pues no se puede Y bueno chicos gracias por estar aqui mas que nada Gracias a todos los que me ayudaron Y suscribanse denle like porque este tipo de videos Se me hacen complicados hacerlos Ya que pues hay cosas que Pues si no es que el internet Si no es que el servidor se hace lento Porque no aguantas nuestra belleza de tus sinos O etc etc Y bueno chicos espero que se suscriban Denle like no le den dislike No sean mollera sumida Y sin mas dilatacion vamos con el video Y bueno chicos Chau que te invito a seguir Mes momentos de помощicia ¡Gracias! 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 Summer in the hills Those hazy days I do remember We were running still Had the whole world At our feet At our feet Watching seasons change Our roads were lined With adventure Mountains in the way Couldn't keep us From the sea Here we stand up in arms This is home Where we are Ever strong In the world that we made I still hear you I still hear you In the breeze See your shadows In the trees Holding on memories Never change Maybe I still hear you The area I still hear your shadows Let's see. If we follow our To a new place At our feet At our feet The tree ¡Suscríbete! 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 y 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 e y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!